Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, pues ¿qué creen que me pasaron este chismecito? En verdad que a veces yo también dudo de la veracidad de ellos, porque es que no puedo creer que exista este tipo de personas todavía, a pesar de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Otra lady psicóloga, el chismecito me lo pasó directamente una clínica y yo todavía le pregunté a la que me lo pasó, es neta, y ella sí. Vamos a ver el chismecito. Hola, al 15 para la 1 de la mañana, gracias por comunicarte con clínica, ¿cómo podemos ayudarte? Perdón por la hora, ¿me puedes dar información de las consultas? Hola. Sí, sí quiero que me ayuden, pero no me contestaste ya. ¿Me puedes decir dónde consulta y el costo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro, ¿con quién tengo el gusto? Diana. Diana, ¿qué tal? ¿La sesión sería para usted? Sí, ni modo que para el vecino. Ok, pregunto porque a veces es para algún menor, niños o terapia de pareja, etc. Muy bien, Diana, ahorita le paso toda la información de las consultas. Sí, pero no me vayas a ignorar. Ayer me escribiste y ya no me dejaste ignorada. Este mensaje se manda en automático. Disculpa, nuestro horario es de 1 p.m. en adelante. Oye, sí, dije que pues groseros. Bueno. Ok, Diana, las sesiones serían online porque la psicóloga está fuera de la ciudad por unos congresos. Por eso ahorita atiende de 1 p.m. en adelante y solo en línea. En dos semanas regresa a Monterrey. ¿En línea? ¿Por qué todo lo quieren hacer en línea? Ya el COVID ni existe. Es un invento. De momento la psicóloga está fuera de la ciudad. Regresa en dos semanas. En dos semanas ya le puede atender presencial y también en horarios más tempranos. Por si se le dificulta de 1 p.m. en adelante. No, no. Yo no puedo en las mañanas. De hecho sería como a las 7 p.m. Ah, bueno, muy bien. Entonces en dos semanas me pongo nuevamente en contacto con usted para agendar un día. O si gusta de una vez la agendo mejor. O si gusta de una vez la agendo mejor. ¿Qué día le gustaría venir? Tengo miércoles y jueves a las 7 p.m. disponible. Ah, y lunes también a las 7.30 p.m. Jueves 7 p.m. Muy bien, jueves 11 de agosto a las 7 p.m. Gracias, Diana. La sesión es de 45 minutos, máximo una hora. El costo de la sesión es de $600 pesos. Se hace transferencia antes de la consulta a la mitad, $300 pesos, un día antes. O bien pagar la totalidad de la sesión. O, y ya en consulta, pagar el resto, los otros $300 pesos. Ahorita le paso una información. Oye, espérate. Uso del cubrebocas. El pago de la consulta online debe hacerse antes de tomar la sesión y se debe mandar comprobante por este medio. El pago de la consulta presencial. Ah, no. Oye, está bien cara la sesión. Es el costo que maneja la psicóloga en terapia individual. Sí, pero, hijo de su, ¿por qué tan caro? A mi comadre le cobran $300 pesos y aquí el doble. Ajá, qué abuso. Entiendo. Es el costo que maneja la doctora. Oye, pero, ¿y no me pueden hacer precio? Mire, déjeme preguntarle a la doctora y más tarde le escribo. Sí, a ver si me puede cobrar $300 como a la comadre o $200 porque ahorita estoy desempleada. Al rato le escribo a ver qué me dice la doctora. Buen día. Oye, tengo otra duda. De esto. Dígame. ¿Uso del cubrebocas? ¿Por qué? Por el COVID. Es de uso obligatorio. Eso no existe. Es un invento. Ok. Bueno, aquí es obligatorio. En caso de no traerlo, aquí se lo podemos vender a $20 pesos y ya solo lo usa en la sesión. No, es que yo no lo quiero usar. No tienen por qué obligarme. Entiendo. Podría tomar la sesión de manera virtual. Así estaría más cómoda. No, mija. No me entiendes. Yo no quiero en línea. No me gusta. Pero no quiero el cubrebocas. Hola, Diana. Buenas tardes. El cubrebocas es obligatorio. Mire, ya hablé con la psicóloga y me comentó que podemos ajustar el costo. Pagaría en una sola exhibición $1,000 pesos dos consultas. Es decir, cada consulta le saldrían $500 pesos. Se ahorra, pues, $200 pesos, pero se debe de pagar en una sola exhibición. ¿Pero por qué, Mónica? A mi comadre le cobran $300. ¿Por qué a mí $500? ¿Su comadre consulta con nosotros? No. Pues, aquí es lo que la doctora cobra. ¿Por qué no va con la otra persona que le dice a su comadre? Está a su presupuesto. ¿Me estás corriendo? A mí me recomendaron con la psicóloga. Solo que se me hace caro. Lamento mucho que no podamos hacer más. Solo podemos de $600 a $500. ¿La agendamos? Oye, pues, ¿qué no los psicólogos deberían ser más humanos? Ni siquiera deberían de cobrar. ¿Hola? Sí, de hecho, ya se me hace caro que cobren $300 por una hora. En una hora no termino de hablar de mi vida. Diana, mire, busque en Google, póngale psicólogos gratis. A lo mejor encuentre opciones. Suerte en su búsqueda. Oye, espérate, no me corras. Esos psicólogos son estudiantes o son recién graduados o charlatanes. A mí recomendaron con esta psicóloga. Pero según me dijeron, no cobraba y que era muy buena. Sí, es muy buena. Pero hasta donde yo sé, siempre cobra. Es un servicio. Es como cuando va al dentista o con un nutriólogo. Le van a cobrar la consulta. Sí, Mónica. Pero los psicólogos no deberían de cobrar. ¿Qué no se supone estudiaron para ayudar a la gente? A mí no me están ayudando. Me están fregando. Diana, mire, lamento no poder ayudarle más. Siento que vendría aquí muy incómoda por el gasto, el cubrebocas. Tal vez debería buscar otro sitio más económico y que tengan esa opción de no usar el cubrebocas. Buen día. Eres una grosera. Las dos son bien malas e inhumanas. Saben que tengo un dolor fuerte y me quieren todavía cobrar. Mátanse la psicóloga por donde les quepa. Malas personas. ¿Qué puedo esperar de personas que creen en el COVID? Bonita tarde. Por eso nadie va con los psicólogos. No ayudan. Y te cobran por solo escucharte. Mejor me voy con mis amigas a platicar y no me cobran. Bueno, mucho éxito. Doy por terminada la conversación. Éxito. Pero, pues, ¿qué les puedo decir? En verdad que yo ya ni siquiera debería de poner en duda este tipo de situaciones. Pero es que yo quisiera todavía tener fe en la humanidad. Pero no. Definitivamente estamos, este, del nabo. Ya. La sociedad se fue al caño. O sea, definitivamente la gente ya quiere todo gratis y regalado. Y ya, ya, ya. Ya esto es por demás. Ya no voy a volver a dudar jamás de un tipo de conversaciones de esta. No, no voy a volver a dudar jamás de un tipo de conversaciones de esta. Gracias.